Bueno, locura, en un colectivo hubo un toque con otro auto y la conductora de ese vehículo fue directamente a pegarle al chofer. Vamos a verlo. Violentísimo lo que pasaba en este colectivo de la línea 49. Las cosas que se dicen escucha. Bueno, de terror todo. Primero lo que se dicen, después las piñas, todo un asco. Una criatura mirando todo, ¿no? Un chiquito de casa. Ahora vuelven a picarse, mirá. Las cosas que se dicen. ¿Qué tal, venero? Espantoso todo. ¿Me rompiste todo el auto? Sí, tomate nada. Lo que no sé, si hubo denuncia o no del chofer, seguramente Maxi Rán nos va a confirmar. Ahora se la denuncia. Llama a la policía ahora. Ahora llama a la policía. Dale. Impresionante. Todo espantoso. Estamos en vivo, Maxi. Estamos con vos. Estamos tan impactados por lo que vemos. La verdad no dejamos de sorprendernos. Lo contamos a diario, pero nos sigue espantando. ¿Qué querés que te diga? Totalmente, Emilio. Un saludo grande para todos. Realmente es irreproducible, ¿no? Por un lado y por el otro. Pero vos sabés que cuando consultábamos hoy con nuestra producción y haciendo el relevamiento aquí desde la propia línea 49 que hace el recorrido Cementerio Villegas hacia Primera Junta, todo ocurrió en este lugar, en esta intersección de la calle Mateu, que es como si fuese una avenida a doble mano, con la avenida Monseñor Bufano, o tan conocida como Camino de Cintura. Se tiene que desviar el colectivo. Llega. Y aquí, evidentemente, en la curva, me comentan, porque esto fue el martes pasado, 6 de la tarde, rosa el auto de esta mujer, que le pide, claro, que frene. ¿Pensaron para qué? Para hacer los trámites correspondientes del seguro, para que el chofer le pida disculpas. No. Sube para pegarle de esta manera, insultarlo, y después ya el insulto viene del otro lado también. Todo esto, y si ustedes observan bien, es lamentable porque quien registra esto por delante tiene una criatura, que la van a ver, un chiquito, con la remera de River. Sí, sí, lo mencionamos. Es realmente increíble lo que pasó. Estamos todos locos, como dice Mauro, un triste relato de lo que puede ser esto, relato valga la redundancia, salvaje, ¿no? De lo que ocurre en pleno San Justo. ¿Qué se puede decir? No hay denuncia en un principio por parte de esta mujer a las autoridades policiales, es lo que sabemos al respecto. Y ocurrió martes pasado, 6 de la tarde, en una zona de muchísimo tránsito y de bastante concentración de vehículos y de congestión, y que evidentemente hay, nos dicen aquí, porque detrás mío tengo un depósito y una fábrica de pañales, donde hay carga y descarga de camiones, y generalmente me comentan quienes están a cargo de la seguridad de que se generan muchos choques y que el roce que ocurrió entre el colectivero y el auto en particular no le llama la atención. Sí, lo que pasó con esta mujer, directamente a los insultos le propina golpes. Y para cerrar, chicos, cuando hice las consultas a la línea 49, nos dijeron, y esto es increíble, hacen un curso especializado los choferes de colectivo para tratar de entender la psicología del pasajero. Bueno, no creo que el conductor de esta unidad haya entendido la psicología de quien le vino a pegar y en algún momento también él perdió la suya. Bien, gracias, Maxi.